Vámonos con este amigazo, estoy probando unos Ravana un poco fuertes, con dos deones mucho más fuertes, que es este, el amarillo, y el otro se llama Big, que son los deones fuertes realmente, en liga campeón. Vamos a ver que sucede aquí porque hay varios enemigos, esto es un angler, creo que voy a ir por este angler, voy a tratar de ir por el angler aquí, aguantar un poco el golpe, y ayudar a los compas, vamos a cazar a este man, no, no llegué. Creo que hay alguien persiguiéndome acá, vamos a esperar que venga, si va a venir que venga, si o no. Lo único malo es que tengo que cuidar muy bien las habilidades porque donde me paralizo, hay alguien por allá campeando, me paralizo, y no tengo una habilidad o algo que me pueda hacer útil, pierdo fácilmente. Déjame ver si puedo pelear contra este man, creo que el que matamos ahorita estaba molesto, aquí lo mato y puedo ir por este amigo, perfecto. Ahí viene el mismo amigo que se molesto, creo que viene ahora con un inmugi, así que sí. Creo que me da chance de llegar a la baliza y tratar de robármela, si. Quizás el inmugi caiga y lo pueda destruir porque ya tengo todo activado, si. Acuérdense que este es, este es el drone más chetado que hay ahorita. Entonces pues, digamos que tengo esa pequeña ventaja, si. Mira como maté a este man, no me jodas la vida, loco. Ok, aquí tengo esto y él no quiere perder la baliza, obviamente. Déjame tratar de alejarme un poco, ok. Y este man, lo podemos matar, si. Uff, está bastante fuerte este. Déjame tanquear un poco el daño, yo sé que van a salir aquí varios. Y esto es lo que no quiero, si. Igual ya voy a perder lo más probable. Déjame ver si me llevo a este. Joder, no me jodas, loco. Está demasiado chetado el Ravana así. Ok, no quiero caer en... Uff, aquí llegó alguien atrás mío, llegó alguien atrás mío. Un vengador. Alguien que está vengándose, uff, loco. Ahí me jodió porque obviamente eran dos. Pero voy a sacar otro Ravana. Ahí sí puedo ayudar aquí, ¿sí? Ayudando al compa. Este tiene, creo que tiene cinder, si no me equivoco. Ok. Queremos ayudar al compa aquí. Y... Esa nave espacial debió haber sido aliada, ¿sí? Esto es un... Un Revenant. Déjame... Cargar... El nuclear amplifier y todo con el Revenant, ¿sí? Este Revenant lo veo flojito. Ahí recuperó vida, pero... Aquí tengo soporte, ¿sí? Creo que lo matamos aquí en dos golpes. Listo, listo. Este ya es el Drone Big, que es mucho más accesible. Así que sí. Bueno, yo no sé por qué estos manes vienen... O sea, si... Le destruiste un robot, ¿por qué vienen otra vez a pelear? No entiendo, ¿verdad? Uff, yo voy a huir de aquí porque creo que... Creo que me voy a vengar de este. Que fue el que me quiso matar hace rato varias veces. Va a sacar titán. Ojo que va a sacar titán. Este man va a sacar titán, yo sabía. Y me va a quedar matada, pero... Voy a hacer que pierda las... Las municiones. No, no, ya... Ya me matan, ya me matan. Ya no puedo hacer nada. Realmente son tres titanes, loco. Bueno, déjame ver si puedo hacer algo más aquí. Este man chocó contra la pared. Chocó contra la pared. Bueno, llegó... ¡Llegó la caballería, papá! No jodas. Así es que... Así es que... Bueno, de verdad que... Creo yo que está demasiado bueno este Ravana. Lo estoy testeando a profundidad porque... Bueno. Pienso usarlo un poquito en... En mi cuenta personal. Y creo que si va de la pena colocarme uno o dos. Y ya veo que si vale la pena, loco. Si vale bastante, bastante la pena... Tener dos. Están muy fuertes. Hacen un buen daño. Obviamente que con el Drone Amarillo es mil veces mejor. Pero... Por el momento lo voy a usar con el Big. Que creo que también funciona bien, ¿sí? No sé qué sacó ese man allá. Pero bueno. Déjame sacar Titán por los puntos nada más. Solamente por los puntos. Y bueno. Si hago un poco más de daño, súper bien. Estoy probando el Titán este. Eh... Un top de... Las tres mejores armas. Entonces bueno. Pero ahorita no es el Titán. Si no estoy escondiendo... Es Ravana. A ver, sí. Joder. Creo que me gustó. Vamos a ver ese que se llamaba Track o algo así. Que fue el que me hizo más focus. Qué nivel tenía. Y salir de dudas. Obviamente, ¿sí? Jaja. Estuvo buena. Estuvo buena. Ese momento fue épico cuando llegó la caballería. Yo dije, no. Aquí perdí. Eh... Creo que era de este Track. Si no me equivoco, ¿sí? Vamos a ver qué nivel tenía. Un nivel... Chetado. Un nivel... Maxiado, ¿sí? Lástima que perdió ese Titán. Allí. Se la... O sea... Le llegó mucha gente y se lo mataron, ¿no? Jaja. Y mira este. Tiene el Titán Sirius. Súper buena, ¿sí? Vamos a probar más a fondo... Este top... De... De Ravana con el Drone, ¿sí? El Drone Big o el Drone Nuevo Chetado. Para ver cuál siento yo que vale más la pena. Unas... Unas partitas en vivo, gente. Ojo, estamos jugando de noche. Donde sale un poco... Ah, ya perdí esa... Esa baliza. Sale un poco de gente más pesada, ¿sí? Por así decirlo. Y vamos a ver si podemos hacer algo... Decente, ¿sí? Hay demasiados enemigos. Acá vamos a ver... Siento miedo, siento miedo. Ojo, ojo. Siento miedo, gente. Yo le soy sincero. Siento miedo. Uf. Este man tiene anti-sigilo. Y llegó otro por allá a querer matarme. Déjame ver si lo puedo matar, ¿sí? Tiene otra vez sigilo. Pero ya la baliza, la perdí, ¿sí? O sea, ya esto no vale la pena pelear tanto. ¿Qué va a hacer esta kill para recuperar vías, eh? Ok. Aquí el man va a salir con otro robot, obviamente. Déjame ver si puedo... Ok. Huir. Aquí tengo que huir. Fuertemente. Y tratar de hacerle daño a él. Ok. Tengo que tratar de hacerle daño a él. Que es el que... El que puedo traspasar los escudos, ¿sí? Y donaron. Eran tres. Y donaron la baliza. O sea, hace lo que puede, ¿sí? Uno hace lo que puede. Bueno, está muy alto. Déjame decir, baja. Bro, baja, baja, baja. Ahí lo matamos, ¿sí? Bueno, ahí este mando no la baliza. Déjame meterme acá en el coje... ¡En el coje culo! ¿Ya sacaron un titán? No mames, loco. Vi como un titán por ahí. A ver, a ver. No le estoy pegando a nadie. Déjame ver si le pego a este. Ok. Listo, listo, listo como... Bambino. Bueno, ahí el Imugi está haciendo lo del Imugi, ¿no? Nada. No hace nada del Imugi. Está en su nivel más pro. Volando. Ok. Déjame ver si puedo... Hay un bicho aquí atrás dándome a mí. No pasa nada. No pasa nada. Uf, listo. Ahí lo matamos. Debía haber recuperado vida. Voy a ponerme debajo del Imugi. No mames, loco. Es que ese Imugi... Yo no sé, pero yo siento que como que no es. Ya va, déjame darte el escudo también, bro. Listo, listo, bro. Ahí tienes el escudito. Para que tenga dobles escudos. Otro Imugi, me imagino. Sí. Haciéndolo del Imugi. El Imugi haciéndolo del Imugi. Y los machos pechopelú haciendo el trabajo sucio, ¿sí? Uf, loco. ¿Esta velocidad de dónde? ¿De dónde salió esa velocidad? Creo que me la dio el... El drone de repente, loco. De repente me la dio. Ah, el Imugi creo que está molesto. Creo que es el mismo Imugi. A ver. A ver, a ver. Uy, loco. Vienen varios. Ya, dejen el abuso. Muy machito, muy machito, muy machito. Bueno, me jodió. Bueno, voy a sacar el segundo que tiene el drone big. Y presionar la misma baliza, ¿sí? Uy, loco. Me mandó a volar. Déjame ver si le hago daño de lejos. Y él no me ve ese. No me ve, no me ve. No me ve. Creo que le estamos haciendo... Aquí en Venezuela se le dice el montoncito, ¿sí? Igual creo que me va a matar. Ojo, creo que me va a matar. Ah, y aquí está este bicho, loco. Vamos a ver si me lo quito de encima este. Ah, perdí. Bueno, listo. Tengo que rechocer, gente, a la otra baliza urgentemente. Uf, no. Aquí hay alguien atrás mío. El de las... Este man... Debe ser que está molesto, loco. Debe ser que está molesto. Tómalo, papá. Anda y compre una cuenta más bien. Sallo con un... Con un emoji, loco. Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. Me escondo que me quieren matar varios, loco. Están molestos, loco. Pero, ¿qué pasa? Aunque ese clan es bueno. ¿Por qué estás molesto conmigo? Yo no soy P2W y nada más estoy jugando algo, loco. Uf, loco. Me llevé esa kill. Al menos me la llevé, ¿sí? No sé qué onda pasó con mi equipo. No sé en qué momento perdimos todas las balizas, pero vale. No me sorprende porque los emojis haciendo lo de los emojis. No sé. A ver. Roman de... Ay, pues. Corcho, y aquí sale este man. No, ese man está molesto. Completamente molesto, ¿no? Completamente molesto. Ese man está completamente molesto. Déjame ver si puedo salir aquí y ayudar a mi equipo, joder. Mi equipo como que no tiene titanes buenos. Y no va por balizas tampoco. Nos la están clavando aquí al final. Déjame ver si puedo presionar por acá. Que es donde siento que puedo recuperar la baliza. Pero quizás salga el titán este. Ajá, si sale el titán este me mate. No sabía. Vamos a ver. Vamos a ver si quedo vivo y puedo hacer algo. Sí, sí, sí. Este man tuvo que retroceder. Este man tuvo que retroceder. Déjame ver si recupero la baliza. ¡Ah! La recupero. Sí, papá. La recuperé. Loco, se pusieron molestos. Molestos, molestos. Así es este gaje del oficio. La gente piensa que uno anda a... A lo personal, loco. Es simplemente un juego. Loco, me mataron. Ok. Déjame ir hacia atrás y poder si puedo campear con el titán. Ojalá que no esté nadie por ahí que salte como loco y me mate. Porque no tengo el escudo. Bueno, aquí le bajé la vida un poco. Ok. Ok. A ver, a ver. Oh, loco. Ahí pude, ahí pude. Pude hacer algo. Pude hacer algo con el titán. Ah, me tengo que esconder. No, ya perdimos. Ya hasta lo perdimos. No hay nada que pueda hacer realmente. Bueno. Pero estuvo chido porque se las clavé con el Ravana. Lo único es que me equipo bueno. Estaba un poco... Un poco débil después de todo. Uf, aquí el titán y yo se las estamos clavando, pero bueno. Estuvo muy buena, ojo. A pesar de haber perdido, estuvo muy buena el Ravana. Sacando la casta. Está muy bueno. Obviamente que el león amarillo me da... Un mejor desempeño porque me da velocidad. Que recupero vida con las kills. Prácticamente utilicé dos Ravanas. Vamos a ver los enemigos que se molestaron. Creo que este fue uno. Bien nivelado. O sea, enemigos con... Con buenas... Buenas cosas, ¿sí? Este de PC. Tenía bastantes cosas también. Y... El tercero. Pero no último también de PC. Estuvo buena la batalla, ¿sí? Estuvo muy buena. De verdad que a la último, pues... Nos ganaron. Porque el juego es así. Ganas y pierdes. ¿Qué tal? ¿Cómo ven a este Ravana?